Yeah, I think this is better Yeah, plus I got this one out You know, everyone can fail me As long as I don't fail myself I'm good Lo que sea Mariano I got me, baby Me tengo a mí Me siento bien así, yo no sé tú Todos los días hay un party como un déjà vu Ya yo te lo he dicho, bitch, you know how we do Me tengo a mí Yo soy yo, en el car, con mi blunt Elevado, a mi drunk Living fast, dying young Me tengo a mí En mi house, con mi cash, con mi flows Con mi vaso, phone, con mi bonnet Me tengo a mí Bien laqueado, en los carros, malocoro Uh, la cerveza, lo malboro No hace falta tú Desde que más que una vaca No como camu Black label, en una backpack Blonet, palma Hey, si yo me encuentro en un apuro Tú vas a venir a salvarme a mí, no creo Pero quieren que tú te rompiendo Por ello no les llego al meneo Me están sin veo Wow, no hace ni un peso Wow, yo ni lo leo Wow, wow, yo ni lo veo Wow, mi vida es un contante bono A mi bolsillo le puse abono Aunque nadie me quiera de novio Cero odio, le dije que me tengo a mí Me siento bien así, yo no sé tú Todos los días hay un party como un déjà vu Ya yo te lo he dicho, bitch You know how we do Me tengo a mí Yo soy yo, en el car Con mi blunt Elevado, a mi drunk Living fast, dying young Me tengo a mí In mi house, con mi cash Con mi flows, con mi vaso Phone, con mi bonnet Me tengo a mí Yo puedo tenerte en mi casa Fluyendo pa' ver lo que pasa Si no funciona, rompo la taza Si no funciona el ron Me tengo a mí Siendo mi propia melaza Fundiendo en mi propia coraza Moviendo los vientos en los tiempos Estoy viendo mi fuego Prendí y me tengo a mí En la Lincoln Dando vueltas Con los panas No, no importa Si no paran Diplomático y prendiendo grama Yo vivo heavy, baby Mírame los tenis Y si no te tengo a ti Y aún tengo a mi family Uy, uy, este tipo Ahí es que le digo Check it out Tú viste donde estaba antes Nigga, check it out Demasiado disparate Check yo me out Me tengo a mí Me siento bien así Yo no sé tú Todos los días Hay un party Como un déjà vu Ya yo te lo he dicho Bitch, you know how we do Me tengo a mí Yo soy yo En el car Con mi bronc En el bar A mi drunk Living fast Ahí no me tengo a mí En mi house Con mi cash Con mi flows Con mi vaso Con mi phone Con mi bonnet Me tengo a mí Yo soy yo En el car Con mi bronc En el bar A mi drunk Living fast Ahí no me tengo a mí En mi house Con mi cash Con mi flows Con mi vaso Con mi bonnet Me tengo a mí Lo que es 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 lo que Gracias.